Una de las noticias más importantes que se ha dado a conocer en los últimos momentos es que el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, señaló que detrás del ataque a los dos agentes de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos, ocurrido ayer por la tarde en ese estado, se encuentra el crimen organizado. En una entrevista radial confirmó lo que ya previamente habían señalado las autoridades estadounidenses, como tú bien sabes, en el sentido de que el ataque se registró cuando ambos funcionarios se trasladaban desde la Ciudad de México hacia Monterrey. El gobernador Juan Carlos también reconoció que en su estado grupos del crimen organizado se disputan el control de esta zona, lo que ha generado altos niveles de violencia. Una afirmación en la que coinciden algunos observadores quienes han señalado directamente como protagonistas de esta disputa al cártel del Golfo contra su antiguo aliado, el cártel de los Zetas. Juan Carlos, pero ¿quiénes son los responsables de este ataque en el que murió uno de los agentes estadounidenses y cuál fue el móvil? Eso es algo que las autoridades mexicanas están investigando y para ello, de manera directa, el Procurador General Arturo Chávez Chávez ha designado a varios agentes del Ministerio Público, así como peritos, ubicados en las oficinas de San Luis Potosí, quienes ya trabajan para esclarecer los hechos. Juan Carlos. Cruz Jaya, ahí se maneja, se empiezan a manejar diferentes hipótesis y hay una que circula en Washington, viene de un centro de investigación en seguridad de Stratford y ellos dicen que este no parece ser un atentado que tuviera premeditación. Dicen que en esta zona se acostumbra a ver el robo de camionetas como las que utilizaban estos dos agentes del servicio de aduanas y de inmigración y que pudo haber sido un simple robo de automóvil. ¿Esto tiene algún tipo de credibilidad en México? Y de hecho, Juan Carlos, lo que tú señalas es un punto importante porque tanto las autoridades en México como en Estados Unidos han estado refiriéndose a este hecho como un asalto más que como un atentado. Sin embargo, lo que también ha llamado la atención de algunos observadores y que eso será algo que las autoridades tendrán que determinar es que esta camioneta portaba placas estadounidenses y aparentemente diplomáticas lo que crearía una nueva vertiente o un nuevo campo donde orientar esta investigación que se está siguiendo. Juan Carlos. Hace poco la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, dijo en un discurso que si los carteles mexicanos intentaban ingresar a Estados Unidos los iban a estar esperando. Lo ratificó el comisionado adjunto de la patrulla fronteriza a quien entrevistamos diciendo que no se iba a permitir este paso de la frontera. ¿Ese es un factor que se pueda considerar como una respuesta o todavía está muy temprano en la investigación para tener hipótesis tan definidas? Fíjate, Juan Carlos, eso es lo que hemos estado comentando con algunos funcionarios tanto en la Procuraduría General de la República así como dentro de la Embajada de los Estados Unidos en México. Realmente sí es muy temprano para determinar y las autoridades han sido muy cautas en este sentido. Ahora bien, es importante destacar algo. Quizás quien pueda arrojar mayores luces sobre lo que pasó la tarde de ayer en San Luis Potosí es precisamente el agente que ha sobrevivido a este ataque.